Música Muy buenas noches, queridos amigos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, y con un corazón desbordante de gozo por ese gran patriarca, por nuestro amado San José. Ese San José, que para él no hay nada imposible, por eso a él le confiamos todo lo que tenemos, todo lo que sentimos, todo lo que padecemos, todo lo que está allí desde el fondo de nuestro corazón, porque él fue un hombre valiente, fuerte, decidido, un esposo amoroso, responsable, servicial, un padre entregado, humilde, dulce. Fueron sus brazos los que acunaron al niño Jesús aquella noche en que el rumbo de la historia cambió para siempre. Fueron sus ojos los que contemplaron con asombro y amor desbordante ese pequeño cuerpecito en el que reposaba nuestra salvación. Cada latido de su corazón iba dedicado a María y a ese niño hermoso que tantas veces le tomó la mano, le pidió un abrazo, lo miró a los ojos, lo hizo reír a carcajadas y le hizo entender con cada gesto que su sí era necesario para nosotros. Por eso, los invito una vez más en este sexto día a que recemos todos juntos con mucha devoción, con mucha fe, con mucho amor y esperando de San José que extienda su manto sobre todos nosotros, sobre cada uno de los miembros de nuestra familia que está aquí en Venezuela y fuera de Venezuela, para poder unirnos aún más a Él y caminar de su mano. Por eso, vamos todos juntos a decir, Ave María Purísima sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén. Sexto día. Oh, benignísimo Jesús, así como tu Padre, San José, te sustentó en Nazaret y tú le premiaste en tu Santísima Compañía tantos años con tu doctrina y enseñanzas y tu dulce conversación. Así te rogamos humildemente por intercesión del mismo San José, nos concedas el sustento espiritual de tu gracia y de tu santa comunión y que vivamos santamente como tú en Nazaret. Amén. 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 Oh, custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas a la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances que preservado yo de toda impureza sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido San José, queremos desde lo más profundo de nuestro corazón que vamos de tu mano, que tú nos auxilies, que nos protejas, que nos cuides, que de una vez por todas se acabe esta pandemia y toda enfermedad que ya ha debilitado tanto a la humanidad. te pedimos por todos esos enfermos que te claman salud, por todos aquellos que están privados de libertad, por todas las almas benditas. Queremos pedirte por todos los niños nacidos y no nacidos, especialmente queremos pedirte por nuestra paz, por la paz en cada uno de los hogares de Venezuela, de Ucrania y del mundo entero. la paz para toda la humanidad, que seas tú extendiendo tu gran manto, ese manto santo que lleva tantos beneficios, tanto poder a toda la humanidad. Querido San José, cúbranos y protégenos como protegiste al niño Jesús de las manos de Herodes. Cúbrenos, cúbrenos y guíanos siempre por el camino del bien. Amén. San José, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima. Concédenos que le veneramos como protector en la tierra y que merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en vuestras manos entrego todos mis intereses y mis deseos y también la de todos nuestros oyentes que van de la mano peregrinando en este recorrido, en estos nueve días junto a ti. Oh San José, asistidme con vuestra poderosa intercesión, obtened por mí y vuestro divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de vuestro poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Oh San José, nunca me cansaré de contemplaros con el niño Jesús dormido en vuestros brazos. No me atrevo a acercarme mientras que el niño reposa sobre vuestro corazón. abrazarle fuertemente en mi nombre y de parte mía besad su fina y delicada cabecita. Luego, suplícale que nos devuelva ese beso a la hora de nuestro último suspiro. San José, patrón de los moribundos, rogad por todos nosotros. Amén. Tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. Oh San José, te pedimos que extiendas tu manto sobre todos nosotros que estamos aquí y vamos de tu mano, sobre toda nuestra querida audiencia. Por eso, te pedimos que nos bendigas en esta noche, en este sexto día y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos ustedes. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. modelos de la Administradora que el Espíritu Santo y la reciproc